Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gela y en este video quiero darles tips para optimizar su hoja de vida. Quería grabarles este video porque muchas personas me preguntan cómo hice para conseguir mis trabajos remotos y creo que la hoja de vida es uno de los pasos más importantes para eso. Lo bueno es que este video les puede servir si están buscando un trabajo remoto o un trabajo normal. Primero quiero que hablemos de lo que no deben hacer en su hoja de vida. No deben aplicar para nada su foto, su dirección o su fecha de nacimiento. Incluso es recomendable que no pongan ninguna fecha que indique qué edad tienen, por ejemplo decir que terminaron la universidad en el 2004. La gente puede sacar como conclusiones rápidamente de cuál es su edad con base en eso. Entonces es mejor que no pongan ningún tipo de fechas exactas como esas en sus estudios. Esto es súper importante sobre todo si están aplicando a trabajos remotos en el exterior porque es algo que no se hace y no se ve para nada en Estados Unidos o en Canadá. Lo único que les recomendaría poner es el país desde donde van a trabajar, nada más. Otra cosa que les recomiendo no hacer es poner primero sus estudios que su experiencia. Recuerden que los reclutadores miran su hoja de vida por unos 10 segundos. Lo importante es que les demos la información que necesitan de manera concisa y lo más rápido posible. Pero es mejor poner de primeras lo más importante que es su experiencia laboral. Recuerden que eso no aplica para todos los casos porque si ustedes no tienen mucha experiencia laboral, en ese caso sus estudios van a pesar un poco más. Otra cosa que no deben hacer es poner toda su experiencia laboral. Solo se debe poner la experiencia laboral relevante al cargo que estás aplicando. Otro error que cometemos es tener una hoja de vida muy corta o muy larga. Un estudio de TalentWorks mostró que la mayoría de hojas de vida con menos de 475 palabras o más de 600 tienen menos probabilidad de continuar con el proceso de contratación. Otro error, y creo que este es uno de los más importantes que la gente comete, es tener una hoja de vida genérica para todos los trabajos a los que aplican. Es muy importante que te tomes el tiempo de adaptar tu hoja de vida al trabajo específico al que estás aplicando. Esto va a tomar tiempo, pero se los prometo que vale la pena. Otro error que muchas personas cometemos es poner la descripción del trabajo sin poner los resultados. Por ejemplo, en vez de decir crear y desarrollar estrategias de marketing, puedes decir gracias a la estrategia de marketing que desarrollé e implementé, logré conseguir 5.000 seguidores para esta empresa. Es muy importante que le investes al reclutador no solo lo que eres capaz de hacer, sino todo lo que ya has logrado con esas habilidades. Por último, algo que no puede suceder para nada es enviar hojas de vida con errores ortográficos. No podemos entregar una hoja de vida que diga, tengo atención al detalle, pero tiene errores ortográficos. Hay que poner mucha atención a eso. Ahora pasemos a lo que sí debes hacer en tu hoja de vida. Como ya les dije, hojas de vida muy largas no funcionan. Lo ideal es que tu hoja de vida sea de una sola hoja. Recuerden que los reclutadores casi no tienen nada de tiempo para mirar tu hoja de vida, entonces debe estar súper concisa y organizada. Por eso les recomiendo que solo pongan estudios y experiencia laboral que sean relevantes para ese trabajo. Por ejemplo, cuando yo voy a aplicar para un trabajo como community manager, no pongo mi experiencia laboral como niñera, porque no va relevante para lo que estoy aplicando. Otra cosa que debemos hacer es incluir el link de tu perfil completo de LinkedIn. Escúchame bien, tu perfil completo de LinkedIn. Es importante incluirlo, pero no nos va a servir de nada incluir el link a un perfil que no tiene foto, que no tiene descripción, que no está actualizado. Un estudio realizado por ResumeGo mostró que las personas que incluyen el link a su perfil completo de LinkedIn tienen un 71% más probabilidades de tener una entrevista. Si ya has trabajado de manera remota, es importante que pongas eso en tu hoja de vida, porque los reclutadores, especialmente para estos trabajos remotos, están buscando personas que puedan autogestionarse y que no necesiten tanta dirección, porque pues es un trabajo que vas a hacer desde tu casa. Entonces sería muy bueno si les mostraras que ya has hecho eso. Como ya les dije, es súper importante optimizar tu hoja de vida a cada trabajo al que aplicas. Y la razón es porque muchas empresas utilizan softwares como ResiMatch, que lo que hacen es escanear tu hoja de vida para buscar palabras claves que hagan match con la oferta laboral. Lo cual quiere decir que si en la oferta laboral dicen, necesitamos alguien con experiencia de más de 5 años, que sepa Excel, el software va a buscar esas palabras. 5 años y va a buscar Excel en tu hoja de vida. Y el problema es que si tu hoja de vida no tiene eso, la descalifican enseguida y ninguna persona va ni siquiera a llegar a ver tu hoja de vida. La idea es que te tomes el tiempo de ajustar muy bien tu hoja de vida para que cuando alguien la lea, se vea que te tomaste el tiempo y no que solo incluiste esas palabras por incluirlas, porque te van a descalificar por eso también. Otra cosa súper importante es que en tu hoja de vida se puedan ver métricas cuantificables. Poner resultados tangibles, como les decía, sobre los seguidores. En mi caso. Esto va a variar dependiendo del tipo de trabajo al que tú quieres aplicar. Puede ser ventas que ayudaste a hacer o reportes que hiciste durante cierto tiempo o videos que editaste. Es importante poner números que le den valor a nuestro trabajo. Eso va a captar la atención del reclutador y te va a dar más puntos para continuar el proceso de contratación. Por último, si no tienes experiencia en trabajos remotos, está bien, no te preocupes, pero es importante que le muestres a los reclutadores que tienes al menos conocimiento en los softwares que se necesitan para trabajar remoto. Estoy hablando de herramientas digitales como Teams, Google Drive, Slack, Trello. Todo este tipo de software que manejan proyectos se utilizan demasiado en el mundo del trabajo remoto. Y es importante que tú sepas cómo manejar estos softwares. Es importante que te tomes el tiempo de aprender estos softwares y así lo puedes poner en tu hoja de vida. En la caja de descripción les dejo un template a una hoja de vida que tiene un formato apropiado para que puedan tener una guía. Pero recuerden que es muy importante que se tomen el tiempo de optimizar su hoja de vida a cada oferta laboral a la que aplican. Si tienen alguna pregunta o quieren que haga más videos como este, por favor déjenmelo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden darme un like, suscribirse y nos vemos en el próximo. Gracias.